¡Hola! Yo soy Katy y este es un canal de reseñas de libros llamado Bibliorámica. Para quienes no son mis amigos y por lo tanto no me conocen, yo trabajo como bibliotecaria en una biblioteca escolar. Y debido a esto de la pandemia tuve que reinventarme, por lo tanto abrí un canal de YouTube donde subo contenidos relacionados con libros para niños, niñas y jóvenes del establecimiento. Y me quedó gustando el formato de video. Sin embargo, me sentía un poco limitada al tener que reseñar o realizar contenidos relacionados únicamente con la literatura infantil y juvenil. Y como sentía esta necesidad de comentar los libros que estaba leyendo en el momento o los que más me habían gustado, decidí abrir este canal. Esta es la segunda vez que filmo este video porque, bueno, tengo unos aros de luz, entonces cuando utilizo mis lentes reales se reflejan y es súper molesto. Así que decidí usar este armazón que no tiene vidrio porque, bueno, los niños del colegio no me reconocen sin lentes. Así que utilizo este para grabar los videos y también conservo mi aire intelectual. Cabe decir que decidí hacer este canal sin tanta preparación como los videos que hago para mi trabajo, donde hay un guión y, no sé, es como mucha producción y efectos especiales de por medio porque me da la sensación que a los chicos les gusta harto eso, pero este es un canal más sencillo, donde solamente habrá una conversación en torno a un libro. Aunque en realidad echo de menos el guión porque es difícil hablarle a la cámara. Bueno, y la reseña con la que abro este canal se trata de uno de los mejores libros que he leído durante este eterno periodo de cuarentena, que es este ubicado atrás mío, que se llama Mi Año de Descanso y Relajación, de Otesa Moshpeg. O sea, para empezar, el nombre de la autora, Otesa Moshpeg, genial, maravilloso. Si tengo una hija, le pondré Otesa. Este libro ya llevo un tiempo en el mercado, recuerdo haberlo visto en las librerías físicas y me llamó siempre la atención su título, o sea, Mi Año de Descanso y Relajación. ¡Qué maravillas! El sueño de mi vida, tomarme un año sabático sin tener que preocuparme de nada, sería hermoso. Así que como hace tres meses atrás me acordé de él, lo busqué en internet por lugares recónditos y oscuros hasta que lo encontré. Entonces su primera lectura fue digital. Para mí fue tan impactante la lectura de este libro que simplemente lo comencé a leer y no paré hasta que lo terminé. Y por lo general yo no hago eso, soy de detenerme, tomarme pausas, leo como media, una hora antes de dormir, diariamente por supuesto. Pero este libro capturó tanto mi atención y fue tan impactante para mi vida que simplemente tuve que terminarlo. Se los resumo. Esta es la historia de una chica veinteañera que vive en el barrio más top de Nueva York y que años antes había perdido a sus padres. Como no tenía hermanos, quedó huérfana y recibió toda la herencia de sus padres que tenían una buena situación económica, lo cual le permitió comprarse este maravilloso departamento en un lugar tan cotizado de esa popular ciudad norteamericana. Al salir de la universidad, esta chica decide buscar un trabajo simplemente para matar el tiempo, ya que no tenía necesidades económicas. Y es así como consigue trabajo de asistente en una galería de arte, así como todo muy top, muy cool. Pero esta chica, porque la narración del libro está hecha desde su perspectiva, confiesa que en realidad todas estas banalidades y este mundo tan cool y cultural para ella no significan nada. En realidad ella vive como en un sinsentido, la gente le parece tonta, todo le parece absurdo. Y es por eso que toma la decisión de renunciar a su trabajo, buscar a una psiquiatra muy de mala muerte que le receta pastillas para dormir y encerrarse por un año en su lujoso departamento para descansar. Pero al igual que todos nosotros, encerrados en nuestras casas durante este periodo de pandemia, por muy rutinaria que se hayan vuelto nuestras vidas, de todas formas ocurren sucesos. Y de repente son sucesos importantes. Esta chica es visitada regularmente por su supuesta mejor amiga, que en realidad es la única amiga y casi la única persona que tiene en el mundo. Sin embargo, esta amiga es como bastante superficial, la visita y va a desahogarse y a contarle todos sus problemas de trabajo, sus amoríos, cosas que para la protagonista son temas irrelevantes. De hecho, una de las características del libro es su humor negro. La protagonista, de la cual nunca conocemos su nombre, tiene una forma muy descarnada y cínica de describir el mundo. Su misantropía y su forma honesta de relatar lo que sucede en su vida y alrededor de ella, consiguen que el relato de la trama sea muy divertido. La historia está ambientada en Nueva York, como ya les dije, a comienzos del milenio, en el año 2000. Por lo cual, por mucho que esta chica intente escapar del mundo dopándose con pastillas, al final del libro la realidad vuelve para impactarle en la cara de una manera espectacular. No les diré más porque significa spoilearle el final de la historia, solo puedo decirles que tiene un cierre redondito. Ahora, ¿por qué me gusta tanto este libro? Creo que esta lectura me impactó principalmente porque me sucedió algo que nunca me había pasado con ningún otro libro, con ninguna otra novela, siendo que me considero una buena lectora. O sea, llevo años trabajando en biblioteca, he tenido acceso a mucho material, pero nunca me había pasado el verme retratada en un libro. De repente podía como congeniar con algún personaje, identificarme con alguna escena, sentir algún tipo de empatía, no sé, por algún suceso, no sé, conflicto dramático. Pero lo que me ocurrió con este libro es que incluso me ayudó a cuestionarme algunos aspectos de mi personalidad, porque claramente la protagonista es una persona atípica. No sentía este entusiasmo por salir al mundo, sociabilizar, pese a que se trataba de una chica de veintitantos años, que tenía el futuro por delante, su vida económica solucionada. Sin embargo, ella siempre se sintió fuera de lugar. Ahora, este hecho está enmarcado dentro del contexto de la muerte de sus padres. Pero lo importante es lo impresionante de haber visto mis propios pensamientos transcritos en una novela. Así y todo, yo creo que, por lo entretenido, este libro es para todos. Para todos quienes disfruten de la lectura y de una buena novela. Y bueno, esta ha sido la reseña de nuestro primer capítulo de Bibliorámica. Si les gustó el video, no olviden darle like y suscribirse al canal. Nos vemos en una próxima reseña bibliográfica aquí en Bibliorámica.